Hola que tal chavales, bienvenidos a InfoES Hoy os traigo un nuevo producto de la marca EFE Technology Tienes un link en la descripción para la compra Y ahora os cuento un poquito, bueno voy a hacer un pequeño fax unboxing Porque he estado probando durante una semana esta batería que tiene 22.400 mAh Entonces yo para hacer las pruebas exactas de antes de... Para saber si duraba realmente, tengo un teléfono que tiene 2000 mAh de batería Sobre el Zopo C2, si veréis hay una review hace como un par de años en mi canal Y tiene 2000 mAh Pues yo he conseguido hacer justamente esto Las cargas exactas, estos 400 a mi no me han salido Yo hice las cargas exactas y los 400 como que me faltan Yo creo que tiene 22.000 o el último ciclo no me lo hizo bien, vale Voy a abrir la caja para que la veáis, bueno es una típica caja de cartón La abro, como digo es un fax unboxing porque esto ya lo he abierto, vale Viene la batería que es bastante robusta y tiene un peso... Bueno, se han metido 1000 mAh, es una Powerbank Viene este pequeño libretito por aquí para las pequeñas instrucciones Que te dice la carga, las frecuencias de carga y eso Y aquí venía un pequeño cable, bueno aquí está el... Para que veáis que lo he usado Aquí está el pequeño, viene con un pequeño cable USB para la carga Os cuento un poquito la batería, la batería tiene dos colores que me gustan bastante Porque son el color negro y el color rojo Estos colores que son, que me gustan bastante Porque pegan bastante el color negro con el color rojo Entonces esta parte es robusta y tiene tres indicadores Uno que pone iPhone, otro que pone Samsung Galaxy Tab y otro que pone iPad Bueno, esto es estándar Lo que sí que me he dado cuenta es que desde el iPad y desde el Samsung Galaxy Tab Carga más rápido No sé si es carga-carga rápida, pero es carga mucho más rápido que si lo cargo por el de iPhone Parece que a lo mejor el de iPhone será un 1,5 mAh y el de estos serán 2 mAh, ¿vale? Y luego tiene aquí una pequeña linternita que te vale como linterna Aquí está el botón de Power y aquí está el botón de Carga Que es el de donde tú cargarías la batería Que tarda en cargarse toda la noche Toda la noche estuve cargándola y estuvo toda la noche para cargarse la batería Porque ahora son 20.000 mAh Tú pones y enciendes, pero si tú dejas pulsado, ves que hace la linterna Y viene bastante bien para algún momento estándar que digas Bueno, pues necesito tener una linterna Yo lo que hago es que esto lo tengo siempre Cuando salgo a la calle tengo este, bueno, tengo este pequeño bolsito Donde llevo aquí pues la cartera, las llaves, el móvil Y entonces me llevo esto Está bien, por ejemplo, me voy para la playa Estoy en la playa y no tengo que estar con un cargador Y tengo a mis colegas y a mí Todos podemos cargarnos de aquí, de la batería esta Me voy para un río, para un sitio que estoy a lo mejor dos días sin batería Es que con esto podría estar 10 días sin batería Sin cargar tu móvil Porque esto te hace 10 cargas De un... 10, no, perdón 11 cargas me hace 11 cargas de un móvil de 2000 mAh De estos que tenía 3000 y pico Pues estaría a lo mejor unas 6 o 7 cargas Para 6 o 7 días Está bastante bien, bastante robusta Que es una... Que está bastante bien de esto Con el logotipo aquí de la fotografía de EZ Technology Bueno, os dejo un link en la descripción Para que hagáis una compra segura A través de Amazon Porque todas estas tiendas Tanto AOK como EZ Technology Y tal Compran... Tienen una tienda oficial en Amazon Que es la que Amazon de un día para otro O máximo dos días Te lo tienes en casa Con la garantía de devolución Y la garantía que tiene De 2 años de garantía De la compra O sea que está bastante bien Os dejo lo que os he dicho En la descripción No me quiero repetir más Y nos vemos en el siguiente vídeo Si os ha gustado el vídeo Ya sabéis Denle... Ay, así que me voy a poner Denle... No, pues así Denle me gusta Se puede suscribir al canal Y que más se practico Síganos en Facebook Síganos en Twitter Hasta luego